¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Marroquín, en esta ocasión con Adobe Animate 2020 y quiero mostrarles un par de herramientas de dibujo de Animate para llegar a realizar animaciones, ilustraciones, bueno, sí, ilustraciones, que animaremos de esta forma. Sí, estos son un par de ejercicios que hice en clase con mis estudiantes. Ahí va. Si ustedes notan los personajes, el zumbarinito y el carrito están articulados. Bien, y miren que la línea de dibujo es supremamente simple, sencilla. Yo creía que fuera muy orgánico, pues además lo hicimos con ratón, sí, con mouse. Es decir, que no hay excusas. Si ustedes no tienen una tableta digitalizadora o algo por el estilo, pues se puede hacer directamente con el ratón, ¿ok? Entonces, pues voy a arrancar, ¿va? Y bueno, antes les quiero mostrar también, este es el cochecito. Fíjense que lo que vamos a hacer en este primer video son los recursos y luego, pues en otro video veremos de qué manera podemos animar esos recursos. Ah, bueno, aquí yo tengo mal el nombre. Es cabina, no cabiona. Bueno, cabina. Es de que aquí en el panel biblioteca, en la biblioteca yo tengo las partes de ese carrito, ¿sí? La ruedita, los pasajeros por acá, ¿cierto? El exhausto, pues. Tan, tan. Y fíjense que en este del exhausto, y les doy el adelanto, no solo veremos, pues, en el siguiente video no solo veremos cómo hacer la animación con clips de película, porque pues haremos los dibujitos y luego, pues, haremos los clips de película para animarlos. Y aparte, y aparte, perdón, aparte, pues tendríamos una animación cuadro por cuadro, también pequeñita, como pueden notar acá en el videíto, en los videítoos, las burbujitas que hay por acá. No sé si salen burbujas en los submarinos, pero pues bueno, ahí le da como un poquitito de personalidad al asunto. Y el humo, ¿verdad? Pero este es humo amigable con el medio ambiente, ¿no? Como todo lo que dice que es amigable con el medio ambiente. En fin, tengo ya un documento creado, y vamos a utilizar en particular dos herramientas. La herramienta pincel, yo tengo aquí las herramientas, fíjense que lo que hice fue dejarlas en dos columnas, desde por acá la alé, esto ustedes pueden dejarlo así, no sé, yo lo voy a dejar en dos coles. Y quiero que sean observadores, por favor, y vean que tenemos dos herramientas muy parecidas, solo que una es un pincelito que tiene un trazo, esta se llama Paintbrush Tool. Y aquí tenemos la herramienta pincel, la que vamos a usar es esta, pincel, ¿bien? ¿No? Paintbrush Tool, tecla B larga, esta es tecla Y, tecla B larga, ¿bien? En español, en la versión en español, esta dice pincel, ¿sí? Con P mayúscula y esta dice pincel, con P minúscula, entonces pues se puede llegar uno a confundir, ¿no? Por eso creo que es mejor tener la aplicación instalada en el idioma nativo, ¿bien? Entonces, bueno, en este caso que viene en inglés, ¿no? Con una aplicación coreana o algo así, bueno, ahí sí, no sé lo que se mueve, en fin. Voy a seleccionar la herramienta pincel. Apenas seleccionamos la herramienta, de pronto nos vamos a dar cuenta que se activan unas cositas por acá abajo, fíjense. Aquí se activan unos parámetros propios, ¿sí? Como unas propiedades de esa herramienta y lo mismo en el panel propiedades vemos otros elementos, ¿no? Esta herramienta crea dibujos con rellenos, o son rellenos, mejor dicho. Voy a hacer un trazo, ¡up! Bien, ahí está el trazo. No le voy a poner aquí las cualidades, como por ejemplo esta de utilizar la presión, ¿sí? No la voy a activar como para, pues, bueno, la voy a desactivar, no esta de acá. La tengo desactivada, la tenía activa, como para que parezca más que se está haciendo con ratón, ¿no? Insisto, en un caso tal de que no tenga la tableta digitalizadora, entonces, pues, se puede hacer con el ratón también, ¿bien? Tenemos aquí en el panel propiedades, ya saben, todas las ventanas, desde el menú Windows Ventana, ahí las abren. Estas opciones, ¿no? Yo desactivé esta que venía estando en ejecución, por lo que pues trabajo usualmente con un tablita, entonces, con el lápiz digital, entonces, pues, ahí está. La desactivamos y tenemos un relleno, ¿no? Ah, bueno, también vamos a ampliar el panel color, ya saben, insisto, menú Windows y ahí tenemos el panel color, ¿listo? Aquí, desde acá voy a seleccionar, voy a tener este panel en ejecución, además, puedo tener esto así, un poquitito. Están estos, de esta manera. Y voy a tener este panel acá en ejecución, así. Y, fíjense que al cambiar de herramienta, tecla UV, y tengo la herramienta selección, selección, veo que ha seleccionado esto y es precisamente un relleno. No hay contorno por acá, es un feel, un relleno, ¿bien? No confundirnos, eventualmente esta herramienta sí haría trazos, trazos, más parecido al pincel de Illustrator. Entonces, vuelvo a seleccionar el brush, voy a hacer un dibujito así, pues, voy a tratar de hacerlo mejor, ahí está. Y ahora quiero rellenar esto, voy a cambiar a la herramienta bote de pintura, me voy a ayudar con el atajo de teclado K, la letra K, ¿listo? Aquí está, bote de pintura, Bucket Tool. Y voy a cambiar aquí el color, es así de sencillo, ahí es el relleno, voy a cambiar el color aquí también, es así de sencillo, es así de sencillo, ¿no? Como estoy haciendo un dibujo, pues, digamos, estamos haciendo unos dibujos que están desagrupados, o más bien están todos en un mismo plano. Me refiero a que, si han utilizado Illustrator, fíjense que voy a hacer otro dibujito por acá. Hago esto, tecla K, y uno diría, no, pues, va a rellenar esa bolita, o lo que sea. Te doy el click acá, y fíjense que no todo queda en el mismo plano, voy a hacerlo con un color más clarito para que lo noten mejor. Todo queda en el mismo plano, ¿listo? Todo queda en el mismo plano, es una opción de dibujo que trae activa el Animate, o incluso el Flash por defecto, porque imagínense, si estuviéramos dibujando como en Illustrator, tendríamos varios objetos que se distribuyen en una sola capa, ¿no? Imagínense, todo eso fotograma por fotograma, pues, se haría mucho más pesado el trabajo. Sin embargo, si ustedes quieren dibujar de esa forma, muy similar a Illustrator, vamos a activar esta opción, que lo podemos hacer también con la tecla J, pues, aquí no me aparece el comando, el atajo de teclado está tanto acá, como en el panel Propiedades, como en el panel Herramientas, ¿sí? Aquí se aparece el atajo de teclado J, voy a presionar J, y voy a hacer un dibujito, bueno, con un color que se note más, que lo noten ustedes mejor, ahí está, dejé cerrado el huequito, dejé estos cinco huequitos, vamos a ver si se hace relleno, y sí, también, pero ahora cambiamos a la herramienta de selección, y noten que ya no se ve esto como una trama, no se ve como una tramita, voy a dejarlo por aquí, tecla Q para transformación libre, lo voy a dejar así, más chiquitito, y voy a hacer nuevamente otro dibujo, pero desactivando esta opción de dibujar, de Object Drawing Mode, ¿sí? de dibujo de objetos, la voy a desactivar, perdón, entonces, nuevamente, un color más oscurito, tecla Q, relleno, ahora va a seleccionar, y fíjense que solo he seleccionado el relleno, ¿no? Sí, ya cuando tenemos esa opción desactivada, la dibujo de objetos, voy a poner esto por acá, acá no lo puedo hacer, selecciona todo el objeto, ¿no? pues, valga la redundancia, en ese caso, si nosotros, si vuelvo, miren que aquí entonces recorte esto, porque todo está en un mismo nivel, ¿no? deselecciono, deselecciono y vuelvo a mover, y he recortado esto por acá, o selecciono solo un trocito, y lo he destrozado de esta manera, ¿no? bien, y voy a presionar, o seleccionar aquí la herramienta Lazo, tecla L, para seleccionar esto así, y lo eliminamos, vuelvo a seleccionar esta opción de dibujo de objetos, pan, cambiamos acá el color, tecla K, y cambiamos a la herramienta de selección, fíjense que yo selecciona todo, entonces ya aparece, no se recortan los objetos, ya aparece más el dibujo que tenemos, o que podemos hacer en Illustrator, ¿no? voy a dar un clic derecho, y le puedes ir aquí en Arrange, sí, o en Ordenar, sí, organizar de pronto, Send to Back, entonces ya tendríamos, pues, un dibujo más parecido al que hacemos con Adobe Illustrator, pero insisto, pues si tenemos elementos así, puede que se hagan más pesados, cada fotograma, ¿no? porque es lo mismo, repetición, 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 entonces sería de pronto más pesada la animación, si ustedes, por ejemplo, hicieron esto y no querían hacerlo, pueden relajarse, relajarse, porque hay un atajo de teclado, le puedes hacer clic derecho también, a ver si es por acá, o me lo soñé, no, creo que es acá, bueno, el atajo de teclado, me aprendo de los atajos de teclado, y se me olviden dónde es que están los, en qué parte del menú están los elementos, ¿no? en Modify, Brick Apart, sí, o desagrupar, o separar, comando B, fíjense que ya se ve como una tramita, ahí se ve esa tramita, como si estuviéramos dibujando de la manera tradicional, comando B, ahí está, entonces en este caso, fíjense que tengo que dar un clic acá, voy a presionar chip, con eso seleccioné el contorno también, deselecciono, vuelvo a seleccionar, clic en el relleno, chip sostenido, clic en el contorno, y miren que ya todo quedó, pues como lo venía manejando previamente, ¿no? Entonces, repito, simplemente es cuestión de tener un objeto, o un contorno, que podría parecer un contorno, tecla acá, y ahí hacemos el relleno, ¿no? También tenemos otra opción por acá, sí, como para hacer este tipo de sombreaditos, que hay por aquí, por aquí, les muestro el sombarinito, por aquí hay como unos sombreaditos acá, ¿no? Que se ve como unos planos seriados o algo así acá. Para hacer algo así, y que me entiendan mejor, pues fíjense, voy simplemente a, digamos que no tengo nada seleccionado, voy a cambiar a la herramienta de selección, voy a seleccionar este relleno, y fíjense que cambiando nuevamente la herramienta de pincel, tecla de larga, aquí yo puedo decirle, mire, yo quiero pintar esta selección, selecciona esta parte aquí, o lo puedo hacer también desde por acá. En esta versión 2020 tenemos estas pestañitas por aquí, ¿no? Le digo que las de la herramienta, en el panel propiedades, aquí está, y tengo esta opción que se llama pintar dentro, Paint Selection, ¿no? Lo que tengo seleccionado es el relleno, entonces voy a cambiar aquí al color, ups, a ver, a ver, a ver, ya está, vamos a ver, ah, bueno, había seleccionado el color previamente, otra vez, ahora voy a seleccionar el color, selecciono esto, ¿no? Y digámosle que aquí está cargado el color con el que va a pintar, tengo esta opción de pintar selección, digamos que activa, digamos, no, está activa, y fíjense que a pesar de que hice el trazo desde afuera, pinto solo la selección, ¿no? Esto me permite entonces, por ejemplo, aquí cambiar de color, y por ejemplo, quiero que tenga este mismo, este mismo color, puedo presionar la tecla I, que es el cuenta gotas, doy clic acá, y eso pintas de trocito, fíjense que en el panel muestras, ese color, al cual le di clic con la herramienta cuenta gotas, tecla I, ha aparecido por acá, mire, le voy a dar clic a este también, y fíjense que lo ha añadido también aquí al panel de muestras, entonces, digamos que ahora quiero, no sé, este color, le voy a dar clic aquí, y aquí de paso, y fíjense que ya tengo como un poquito de sombra, ¿no? Muy sencillo, voy a ponerle una más, voy a seleccionar esto, tecla B, y quiero cambiar acá el color, aquí ya me di cuenta que cambié el color, no, no confundirnos aquí con el panel de color, sino acá está el que voy a aplicar, pronto puede ser más por este lado, ups, con un poquito más de pulso, listo, deselecciono, dando un clic por fuera con la herramienta de selección, y puedo seleccionar esto nuevamente, tecla I, goterito, doy clic acá, y ahí vieron que de paso vimos cómo añadir muestras de color al panel de muestras, entonces, ahí ya tenemos lo necesario, lo necesario para crear nuestros recursos, ¿qué seguiría entonces? Bueno, les voy a decir cómo convertir esto en un símbolo clip de película, voy a seleccionarlo todo, o lo puedo hacer desde acá, seleccionando el frame, acuérdense que acá tenemos un slider, si un deslizador que me permite hacer zoom in o zoom out, en la línea de tiempo, en una versión anterior, en versiones anteriores puede que esté por aquí abajito, listo, aquí abajito, entonces no se me confundan, ahí está, aquí es con dar clic, en el fotograma, pues selecciona su contenido, y dado que pues no tengo más elementos y me ha seleccionado lo que realmente quiero convertir en un clip de película, en un símbolo, para poderlo animar luego, vamos a ir al menú modificar, y aquí le puedo decir convertir en símbolo, o le puedo decir simplemente F8, siempre y cuando la tecla F8, pues digamos que esté libre de algún proceso del sistema operativo, o por ejemplo en mi caso es abrir iTunes, o el reproductor de música que tenga configurado como para abrir pues con esa tecla, pues entonces podría ser F8, o pues si tiene la tecla asignada a alguna función en particular, pues tecla Function más tecla F8, acá le ponemos el nombre, le voy a poner Roca, digamos que es una roca o planeta, bueno no sé, que sea un moviclip o clip de película, sí, clip de película, yo suelo dejarle el registro aquí en la mitad, así basta, y le decimos ok, que no tenga tildes ni espacios por acá, listo, se van a poner un espacio mejor en lugar del espacio un subguión, un guión, listo, ok, y en el panel biblioteca ya tengo mi símbolo, vámonos a por acá, y es precisamente lo que yo hice acá, entonces dibujé el objeto, verdad, tú, 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 o los objetos, que aquí lo podríamos hacer en capas distintas, no, entonces este se llamará Roca, Roca, voy a crear una capa, voy a bloquear esta capa Roca, y pues digamos que acá hago los otros objetos, no, o sea, digamos que esa roca, es como un planeta, y aquí, o bueno, no sé, que habría en esa roca, o qué sé yo, digamos que hay un volcán, o alguna vaina que se va a mover así por el ladito, y aquí está el volcán, es solo un ejemplo, miren que no está dibujando esto, entonces de pronto no se enloquece, de verdad hay convulsión o algo le pasa, recuerden revisar esta, el modo de la herramienta pincel, y aquí está para pintar selección, y pues hombre, no tengo nada seleccionado ahí, entonces le digo pintar normal, listo, por favor, bien, para que no vayan a entrar ataques, o en depresiones, o cosas así, y digamos que aquí hay una montañita, un volcán, decía no, yo no, listo, de pronto por ese volcán, es por el que va a estar haciendo algo erupción, no, entonces, puedo aprovechar, que, 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 que cree, unos colores, entonces voy a decirle, comando Z, perdón, aquí cree, una capa que no debía, una, una capa de cámara, y voy a seleccionar esto, y miren que como ya tengo las muestras por acá, va a ser fácil, colorear, no, vamos a dejarlo así, y ahora voy a cambiar de color, y herramienta, la herramienta bote de pintura, y ahí tengo esto, digamos que es un volcán, digamos que es un volcán, lo puedo llevar hacia atrás, no, y entonces, puedo seleccionar esto nuevamente, modify, convertir en símbolo, le pongo volcán, como les dije, sin tildes, cosas de esas, bien, ahí están, y entonces, pues, cuál es el asunto, crear las capas necesarias, para hacer, lo que corresponde, en nuestro dibujito, acá pues, solo se lleva una capa, lo veremos luego, y pues lo mismo acá, entonces, aquí en el panel, propiedades, les recuerdo, fíjense que, podríamos ver todos los recursos, que están ahí creados, bien, y una vez tengan, todos los recursos, pues, vuelven por aquí, a mi canal, recuerden, mi nombre es Alexander Marroquín, se pueden, suscribir al canal, de manera gratuita, y pues, esperemos que cuando vuelvan, ya esté el video, en donde veamos, cómo, con esos dibujitos, crear un símbolo clip, de película, y animarlo, cierto, o por lo menos, crear el símbolo clip, de película, porque pues, estaría bien, ver en otro tutorial, la animación, cuadro por cuadro, que hay por aquí, ahí veremos, cómo fluye el asunto, espero que haya sido, de su agrado, este video tutorial, y pues, no me resta más, que desearles, un muy feliz día, y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.